Hola amigos de Texcetera, hoy estamos con el representante de Epsom y nos va a contar un poco, primero qué hace y segundo sobre el mapping. Gracias, es un placer estar aquí en Cartagena, mi nombre es Antonio Pizani, yo soy director regional de Epsom para el territorio de Centroamérica, Caribe y Andes y como decía estamos aquí en Cartagena, en parte un recorrido por toda Latinoamérica que nos va a tomar ocho meses haciendo lo que llamamos el Mapping Challenge. El Mapping Challenge es una demostración de la tecnología de alta luminosidad de proyectores Epsom y de cómo podemos llevar la proyección a cualquier medio, en este caso el mapping nos permite hacer proyección sobre estructuras, edificios, monumentos, en este caso estamos en la bellísima ciudad de Cartagena para hacer una proyección sobre la fachada del Centro de Convenciones de Cartagena. El objetivo de este evento, como decía antes, es mostrar el alcance de la tecnología de alta luminosidad de Epsom. Epsom es el líder mundial en proyección y recientemente en los últimos cinco años hemos puesto un poco de énfasis en ampliar el espectro de nuestros productos para alcanzar el mayor nivel posible de luminosidad que permite este tipo de aplicaciones. El concepto del Mapping Challenge es bien interesante porque une la tecnología con lo artístico. Claro. No es solo tener un proyector de alta luminosidad con fuente de iluminación láser como lo que estamos utilizando en este evento, proyectores de hasta 25.000 lúmenes. Pero es muy importante, por supuesto, tener contenido. Y de eso nació el concepto del Mapping Challenge. Hace aproximadamente un año nosotros abrimos un concurso para que los creativos, los diseñadores participaran y tuvimos muy buena acogida de más de 300 participantes, entre los cuales seleccionamos ocho para los ocho lugares, ocho ciudades en Latinoamérica donde estamos haciendo este evento. ¿Y cuáles son los criterios? O sea, ¿cómo sé yo, por ejemplo, que tengo un buen show que merece estar en Mapping? Claro. Seamos una combinación de tres factores. Obviamente, pues, el contenido artístico como tal. Nosotros le dimos diferentes motivos a cada una de las ciudades. En el caso de Colombia, aquí en Cartagena, escogimos el motivo de la paz, obviamente, por ser un proceso muy importante que está viviendo Colombia en estos tiempos. Y la aplicación artística de ese mensaje es uno de los criterios. Pero también le dimos una apuntación al sacarle provecho al medio. En este caso, el medio es la fachada del centro de convenciones de Cartagena. Una gran fachada, una de las más grandes que hemos utilizado en Latinoamérica, por cierto. Y cómo el diseñador sacaba provecho de ese gran canvas, si le quiere decir de esa forma. Y finalmente, cuánto provecho le sacaba la tecnología de Epson, cómo utilizaba los proyectores y todas las características de los proyectores para hacer un gran espectáculo. Y eso es lo que esperamos tener hoy, realmente, un gran espectáculo de paz para Colombia. Bueno, y desde el punto de vista de la tecnología, me imagino que los proyectores deben ser de súper alta definición, 4K, ¿cierto? Sí. Mucha luminosidad. ¿Y qué más? O sea, ¿cómo sé yo que un proyector es apto para mapping? Mira, hay otros factores importantes, ya mucho más técnicos. La calibración del color es muy importante. A pesar de que utilizamos proyectores de altísima luminosidad, pues no son eventos que se hacen con un solo proyector por el gran tamaño de la fachada. O sea, utilizamos entre 4 y 8 proyectores, dependiendo del tamaño de la fachada. Y es muy importante que estos proyectores transmitan la luz, el color, en una forma muy precisa y muy sincronizada. Es decir, sería muy notable que el azul en una parte de la fachada que está siendo proyectado por un proyector contra el azul de otra parte de la fachada se vea muy diferente. Los proyectores Epson es una de las cosas que incluyen, son autocalibrables. Ellos se comunican, los 8 proyectores se comunican y se ponen de acuerdo en qué significa el azul, de manera que se asegure consistencia en los colores. En nuestros proyectores de más alto rango también se utiliza un sistema de sellado hermético para las condiciones ambientales, una lluvia ligera, polvo. En algunos espectáculos, no es el caso de hoy en día, pero en espectáculos musicales, por ejemplo, se utiliza mucho el humo, el humo muy bonito en el espectáculo, pero puede dañar el sistema de óptica del proyector. Entonces, para este tipo de eventos también se utilizan proyectores que son mucho más robustos que un proyector de oficina tradicional. Claro, y además la lluvia, por ejemplo, las inclemencias del ambiente. Correcto. Entonces, son proyectores que están preparados para ser usados en el exterior, no solamente en las oficinas. Bueno, y me dicen que por costos no siempre los compran, muchas veces los rentan, ¿cierto? Es cierto, como en todo espectáculo, pues la necesidad es puntual, no es un proyecto que se utiliza todos los días, sino que se utiliza para un evento específico, en este caso el Mapping Challenge de Cartagena. Entonces, actuamos con socios de negocios que son empresas que ofrecen servicios de alquiler de este tipo de equipos, y por supuesto otros equipos complementarios, como son equipos de sonido, y de esa manera pues el usuario corporativo que quiere utilizar esta tecnología no tiene que hacer la adquisición, sino que es una compra de servicios más que de equipamiento. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias.